¡Gol! Y aparte, David, Warrior, Chucho, es con la parte interna, ¿no? La potencia cruzada. Tiene el cobro de Mato Fabián, golazo. ¡Rinco! Al atraso, tomarlo mal parado, le sale muy bien. ¿Cómo la toca a este Gonzalo Sosa? Suavecita al otro lado, pega en el palo y se mete. Le madrugaron al campeón en su casa. Bermúdez. Sí, lo dijiste muy bien, un error tremendo de Gaby, y lo aprovecha. No parece percatarse. Ojo a esta, segundo palo, ¡gol! 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 Fabián con efecto hacia afuera, el cabezazo, y le gana en la marca, se pierde de fea forma aquí, otra vez, Gandhi, Aguirre, Aguirre. O Geira muy bien, el brasileño le va a pegar, no Geira filtra la pelota, no le encendieron el rebote todavía para Moreno. ¡El disparo! ¡Ochoa al rebote y gol! Se viene Jordan Silva, trata de despejar la pelota, viene el tiro. Ochoa me parece que hace lo correcto. Silva al árbitro, viene el tanque, viene Sosa de derecha. ¡Bol! Sosa mientras Baruero iba hacia su izquierda, por donde estaba Baruero, por ahí prácticamente pasó la pelota para que Mazatlán se ponga 1 a 0 en ventaja. Se ataca por izquierda con Moreno, se ataca por derecha con Jorge Palilla, con Bete. En ese lado, ahí está Sosa. ¡Sosa! Moreno, de nuevo la pide Sosa. Sosa tiene el segundo, a ver qué hace. El argentino le va a pegar, le quitan la pelota, todavía con el disparo. ¡Aquí está Sosa! El balón, el Gudi Vibrio, levanta la cabeza, surgido en el rocinegro. Razo frontal, el remate, a un lado de la cabaña de... Pero después lo asimiló, y a Dios de hoy no me lo perdona. Servicio, el remate con la cabeza, abajo, aparece. Recupere este gran nivel, el servicio, el remate sin problemas para Washington. Ya está, amarilla. Benedetti la filtra, llega el primer contacto con la cabeza, aquí está el segundo, remate, palo. ¡Gol! ¡Iba a ser un golazo tremendo! Tiene dos partidos en casa, frente a Santos y contra León. Un equipo como Mazatlán no se puede dar el uso de dejar escapar puntos en casa. ¡Cuidado, dentro! La selección, ahí, ahí. O sea, ¿cómo está el tema, Llorito? Espera, espera, Chacón, porque viene peligroso desde el fondo. ¡Viva Rina! Centro buscando a Sosa, ¡cabezazo! ¡Golazo! ¡Gol! Cobresal tiene cuatro contra tres. De hecho, está cerca de la marca de Sebas Silva. El centro viene de la derecha de Barrera. Y es toda. Te anticipa y te gana. En estado de gracia. Dulce el momento de Gonzalo Sosa en la primera temporada, en la primera división. Cristian Zavala, lindo cambio hacia la derecha. Pinta bien esta opción para Vilipe. ¡Viva! ¡Gol! Comenzó la fecha de la salvación. Buscando de inmediato Vilipe a través de Gonzalo Sosa. Apertura para Zavala. Llegando Zavala, se acomoda, busca la Sosa. ¡Gol! Es encendido para grabar el minuto. La derecha de Sosa, 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 Sosa! ¡Gol! Y para Riveri, viene Boñoz. Reparando la derecha, soltaba la Segovia. Segovia, el centro, el segundo gol. ¡Gol! Que Pablo Aránguiz ha recibido amenazas. Que la Universidad de Chile le pondrá protección al jugador. Es lamentable todo lo que sucede con la U cuando va a la carga. Brian Garrido, atención, cediendo para Sosa. ¡Gol! Espacios donde no se puede tirar una pared. Donde no hay forma de llegar. Bueno, te aparece Sosa. Él se la crea al espacio. Si no le puede pegar con su pierna más hábil. Que es la derecha. Se acomoda para la zurda. La hizo simple. De afuera del área. ¡Gol! 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 Peranichi, fíjese. Ya tenía escaneado absolutamente donde está ubicado Joaquín Muñoz. Porque en el primer rebote le pega directamente. Sanz. Sobre la izquierda está la bala. Con ventaja tiene el frente a Barrios. A ver por dónde se mete la ubica en el área. ¡Tal segundo gol! ¡Gol! Hacia la derecha. Lo hace la escuadra del Potro Solitario. Aquí ya va cargando de entradita. Buena pelota para Sosa. Atención con el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Ahí para Zavala. El control orientado. Y Gonzalo Sosa remare entre hoy Arzún y Barroso. Y termina definiendo de esta forma. Ante la estirada de Don Nacholi. Que estaba muy pegada. Barriga. Camargo. Centro de Camargo. Golpe de cabeza. Golazo. ¡Gol! ¿Sabe para qué? Para buscar el momento justo y exacto. Sin impacto de Piero Massa. Tomás Carrera, Gonzalo Sosa. Sosa y la derecha. Sosa. ¡Sosa! ¡Gol! La cuenta para Sosa. ¡Tres, dos, uno! Bien. Carlos Suárez. Viene Suárez. Sigue Suárez. Balón para Sosa. Cuenta para Gonzalo Sosa. ¡Tres, dos, uno! En calera. El cepiterno goleador. ¡Gol! Este es Sosa abierto a Piero Sava. La primer palo de Ituro está. Sosa, gol. ¡Gol! Marca por aquí al costado Aruna Estudillo. El pase es para Vidango. Si viene el primero al centro de Matías. ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol! Y Villa tiene el guarda en el final. De Gonzalo Sosa que tenía hambre. De Gonzalo cuenta de que por momentos en el partido no había parecido. Pero no sabía con el sonido. Y Guerreño prepara a la derecha. Guerreño. Tapo. Batalla. Le queda a Sosa. Puede venir el primero. ¡Gol! ¡Gol! Entrega para Juá, Ortiz a larga. ¡Sosa! ¡Gol! 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 Sonar el silbato. Toma. Carrera. ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sosa la cuenta para él! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!